No estás creando un contenido que tenga algún valor o alguna razón de ser visto Esto es muy mala idea ¿Por qué la gente debería ver tus videos? ¿Qué tienes que ofrecer? ¿Por qué estamos viendo este video? En este video recopilé algunos de mis mejores consejos revisando videos de suscriptores Que te aseguro que ayudarán a reconocer tus aciertos y tus errores a la hora de crear tu propio contenido Yo soy Yayas, por si no me conocías Y vamos a comenzar ya este video El platino de God of War me convirtió en dios de la guerra Muy bueno, qué buen título, qué buena miniatura Y vean, con 89 suscriptores hizo mil visitas en 6 días Porque tiene un buen título y tiene una muy buena miniatura En este video te voy a mostrar cómo logré mi primer platino Con God of War 2018 Completando la historia al completo, misiones secundarias Y por supuesto todos los trofeos hasta llegar al codiciado platino Yo soy TORS y comenzamos ¿Puedes matar a algo tan grande? Ahora nos encontramos en la mitología nórdica Aquí conoceremos a Atreus El nuevo hijo de Kratos Voy Recogeremos las cenizas de Nuestra Señora Y aquí es cuando irrumpe un extraño en nuestra casa Dando unas cachetadas a Kratos Pero Kratos por respeto a su mujer recientemente fallecida Le pedirá amablemente que se vaya Pero con la insistencia del mismo Te lo advertí Al fin Que se armen los pinches chingadasas Mira, el problema de este video Que aunque está bien La narración está padre Y la historia está padre Hay que recordar el por qué estamos viendo este video Es que recuerden que el título de este video O la razón por la cual estamos viendo este video Es que el platino de God of War Me convirtió en Dios de la Guerra O sea, ok Es un video en el cual vamos a ver como platina God of War Y el hecho de que ya llevamos un minuto 45 de video Y no hemos visto ningún logro Hacer Eso está afectando mucho Yo creo que para estas alturas del juego Todos conocen el juego Si le dieron click al video Entonces ya me estoy resumiendo algo Que tal vez ya sepa Yo solamente quiero ver Si es muy difícil platinar God of War Para yo poder hacerlo O cómo lo puedo lograr ¿Sí me explico? Entonces sí siento yo Que este resumen está muy de más Tenías que haberlo intentado resumir En 20 segundos Para llegar al primer logro Y qué es lo que conlleva Hoy quien consiga más rango Se va a ganar todos los ingresos Que genera este video Me enfrentaré a mi amigo Dos cuentas nuevas Pero antes de ver Quién le sabe más al competitivo Recuerda que puedes usar El código NASTE en la tienda Ok, las reglas No podemos meternos en dúo Ni trío Ni escuadrón Tenemos que jugar en solitario Tenemos una hora Así que le vamos a dar listo al mismo tiempo ¿Estás listo? Sí Lamentablemente la cámara de mi amigo No grabó la primera partida Pero no se preocupen Después de la segunda Van a tener las dos perspectivas ¿Me mató? ¿Cómo? Sí, como ven Mi amigo apenas cayendo Lo eliminaron Alguien me disparó Pero no lo vi Bien, perfecto 150 Primera kill Perfecto 85 25 Acabo de fallar Dos tiros Increíble 80 Ok, le llego Perfecto Quinta kill No entiendo O sea A mí en lo personal No suelo consumir ese tipo de videos Pero yo sí considero chicos Que Natsplay tiene comunidad O lo ubican Ese tipo de videos son atractivos de ver Pero porque Nats juega muy cabrón O sea, juega muy bien Al ver a alguien que es bueno Desempeñarse en cualquier actividad Atrae Pero sí creo que el estilo del video No le puede funcionar a cualquier persona O sea, está raro Está raro Te digo, las miniaturas son buenas Los tiros no me gustan tanto Pero sí El contenido creo que puede mejorar muchísimo La música no cambia No hay tanta narrativa De repente dejas de hablar Es puro gameplay No hay un principio No es dicho ¿Por qué debería verlo yo por más tiempo? No he visto ningún conflicto No No hay un storytelling Que me haga verlo yo por más tiempo Es simplemente una partida Editada en las partes en las que hiciste kills A lo que voy Es como un contenido muy del 2016 Pero te está funcionando Entonces, mira Yo digo que si algo te funciona Pues síguelo haciendo O sea, tampoco vengo A decirte que no lo hagas Porque yo considero que es malo Pero pues es Oye Si te funciona Hazlo Solamente yo te recomendaría Como intentar hacer un tipo de historia Que tenga un principio Y que tenga un final No solo presentes el problema del video Sino darle vida durante el video Para que la gente quiera ver el video por más tiempo Lo primero que puedo ver de Vicember Es que está creando contenido Como si él fuera famoso Entonces por ende No le está yendo bien en visitas Pues porque como está enfocando El contenido en él Como si alguien lo ubicara O lo conociera Cree que la gente le va a dar click al video por él Y en realidad pues no No estás creando un contenido Que tenga algún valor O alguna razón de ser visto Recuerden que Saber entretener Es parte de su video No la base fundamental Del video Para que alguien lo quiera ver Un video entretenido Obviamente es mucho más divertido Que ver Que un video aburrido Entonces ser entretenido Es parte del video Ya que si la gente Quiere ver algo entretenido Lo más seguro es que ya tiene Su youtuber Su streamer Famoso Para ir a ver sus videos Entonces ¿Por qué te darían La oportunidad de ver tu video Si no te conocen? Eso hay que pensarlo Por eso Puedes llegar a tener 27 visitas en un video 68 y en otras 1000 O sea porque la gente Yo clico a este video Por esta miniatura Que está muy tétrica Pero pues en realidad Hay que buscar Tener visitas constantes No solamente en ciertos videos En los que se vea Muy raro el contenido Siento que las miniaturas Están bonitas De repente Siento que hay Demasiadas cosas En la miniatura Como imágenes Personajes o texto Pero no es tan mal No es tan mal Creo que están Decentes ¿Se acuerdan cuando Los chicos de iCarly Supuestamente fueron a Japón? ¿No deberíamos contar Hasta tres? ¡No! Solo 30 y nada más ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Ahora! Bienvenido al resumen Saben Creo que ya era momento De que les hablara De aquella vez Que iCarly fue nominado A los premios iWeb Como el mejor show de comedia ¡Ay Carly! ¡En Japón! Carly y Sam Estaban haciendo el show Como cualquier otro día Donde le hicieron Una encuesta a su público Para saber si las piernas Eran más importantes Que el pudín Si no votan No les interesa Y mientras Freddy Se sube al columpio Aquí viene la intro ¡Ay Carly! Supongo que por esa discusión A Sam se le antojó Comerse un pudín Pero como Freddy Es más saludable Él le pidió una manzana ¿Roja o verde? Roja ¿Las verdes siempre salen hoy? ¡No manches contigo! ¿Qué pedo? ¿Por qué tan agresivo? En ese momento Se dan cuenta Que han recibido un email Que viene desde España Donde este hombre de aquí Dice ser el vicepresidente De los premios iWeb Similar a los premios Esland O los Key Choice Awards Hacer destacar Un canal de resúmenes Puede llegar a ser Muy complicado Pues porque No hay muchas cosas Que te identifiquen Que te hagan sobresalir Ya que pues Trabajas con un contenido Que ya está hecho Pero hay grandes ejemplos Como el Fede Lobo Con sus resúmenes Tan únicos De su manera De interpretar la historia Y ponerle sus personajes Pero en general Está muy bien Muy, muy, muy bien Muy bien No sé Qué podrías hacer Como para tener Un identificador Más personal Pero en general Tu contenido está muy bien Muy bien Muchas felicidades Es una miratura bonita Sencillita Fácil de entender No hay que leer mucho Los títulos son cortos Entonces en general Está muy bien En este video Invité a Soy Cubo A jugar al nuevo Bedwars de la 1.20 Pero No es el típico video Donde nos metemos En la versión más reciente De Minecraft Y al final El combate Es uno que esté adaptado A la 1.8 Para sentirnos Cómodos No Este Bedwars Literalmente tiene El nuevo sistema De combate De P.E.P. De la 1.20 A la bestia Tiene empuje Es hacker Bye Creo que era hacker El palo de empuje Esta es una locura Me pareció que tiene Muy buena intro Ya después Pues sí Se convierte en un gameplay Pero pues él tiene La ventaja De que tiene Muchísimos suscriptores Y también que está grabando Con otro youtuber Que tiene muchísimos suscriptores Entonces Él se puede dar estos lujos De que sea un gameplay Más de recortes Y que trate mucho más de él Y de la otra persona Que del juego Pero recuerden chicos Tiene 444 mil suscriptores Él se puede dar esos lujos Ustedes todavía no ¿Cómo haría este video? Yo lo hubiera hecho más cortito Yo lo hubiera hecho de 10 minutos Si hubiera quitado Toda esta hablería Que considero que no es importante Para la partida En mi opinión ¿Verdad? En mi opinión Pero en general Está muy bien Felicidades ¿Cómo sería un gameplay interesante De ver de alguno de horror? ¿Ser narrativo Y con segmentos de gameplays? ¿O cómo? Pues imagínate Si yo tuviera que hacer Un gameplay de algún juego de horror En el cual Supongamos La historia es Soy un personaje Que le secuestraron A su esposa El punto A Es que este personaje Le robaron a su esposa Y el punto B O sea al final del gameplay Es recuperar a la esposa Entonces durante este gameplay ¿Qué es lo que hay Durante el gameplay Que pueda llamar la atención Para llegar al punto final? O sea te den ganas De verlo hasta el final Ejemplo Supongamos que para poder Salvar a nuestra esposa Tenemos que conseguir Cinco llaves ¿No? Cinco llaves Y derrotar al jefe Supongamos que es eso Entonces yo comenzaría Este video En este video Vamos a estar jugando Un juego En el cual Me van a robar a la esposa Y yo tengo que conseguir Cinco llaves Y derrotar a un jefe final Para poder completarla ¿Crees que lo podremos lograr? Quédate hasta el final Entonces Lo primero que vamos a hacer Es conseguir la primera llave Y para conseguirla Primero tenemos que ir aquí Tenemos que ir acá Conseguir a esta Matar al este Matar al otro Blablabla Y pum Ok conseguimos la primera llave Pero esta llave Es la más fácil De todas las cinco Y la número tres Literalmente Me hizo que Me hiciera un poquito pipí Vamos por la segunda llave Y ya vas con la segunda llave El hecho de que Le estés dando objetivos Por cumplir al espectador Él siente que tiene que quedarse A ver el video Por más tiempo Para poder ver Cómo cumples Con todos los objetivos Y cómo obtienes Este resultado final Y ver si vale la pena Si ya llegaste A este punto del video Solo quiero felicitarte Y recordarte Que si te gustaría Que revisara tu canal No olvides comentarlo Dejar tu bonito like En este video Y suscribirte Continuamos Así valía la pena Jugar al básquet Considero Que no es un buen título Ni tampoco es una buena miniatura Hay demasiado texto Y en realidad No hay algo que resalte Si se nota Que las miniaturas Tienen una gran influencia Con inteligencia artificial Y es un poco malo Porque la gente cree Que la inteligencia artificial Debería hacer todo el trabajo Cuando en realidad no Simplemente Debería ser una herramienta Para que te ayude En 1993 Un juego de básquet Llegó a los arcades Y no tardó En convertirse En un fenómeno Desarrollado por Midway Rompió el molde De los típicos Videojuegos deportivos Con su estilo Exagerado Y lleno de acción Hoy vamos a contarte Cómo este juego Capturó la esencia Del básquet De la NBA Pero con un giro Que lo hizo legendario Para empezar NBA Jam No era el típico Juego de básquet Nada de faltas Nada de fuera de juego Lo que valía Era el espectáculo ¿Te acordás de esos saltos gigantes Y esos taponazos imposibles? Fue una idea Del diseñador Mark Tarnall Quien quería crear un juego Que no solo fuera realista Sino también Extremadamente divertido Y accesible Para cualquier tipo de jugador Me gusta A mi me late Si me gustó Está muy bien Me gusta La narración está un poco Planita Medio apagada Pero en general Creo que la información Que está dando Y las imágenes Me gusta Pero Lo que si creo Es que el título Y la miniatura No le ayudaron en nada Ese sí Le dio en la madre El título de la miniatura Le dio en la madre El video Yo que hubiera hecho Creo que este título Le hubiera puesto El juego de básquet Que lo cambió todo O FIFA Street Existe gracias a este juego O el juego de básquet Más vendido De la NES O etc Algo Algo que fuera más Un título más vendible Y pues obviamente La miniatura hubiera puesto El juego El cassette O algo No solamente Esta imagen hecha Por inteligencia artificial Que no aporta nada Pero en general Está muy bien Felicidades Felicidades Lo primero Que te recomendaría Javi Es que Dejes de hacer videos Que la gente no quiera ver Honestamente Es esto ¿Por qué crees Que alguien quiere verte Reaccionar a algo? ¿Por qué crees Que alguien quiere verte Jugar a algo? ¿Por qué la gente Debería ver tus videos? ¿Qué tienes que ofrecer? ¿Qué tiene diferente? ¿Qué tienes que aportar A los videos Para que la gente Si los quiera ver? Porque de nuevo Si quisieran ver Gemetry Dash Y gente probando Cosas raras Lo más seguro Es que van a buscar A su youtuber favorito Que ya lo hizo Porque de ellos Estás inspirando Entonces si vas a ser La copia barata De alguien No lo seas Siempre tienes que ser La copia chida Porque nadie va a decir Es la copia chida De MrBeast Nadie dice eso Siempre dicen Es la copia barata Es la copia chafa Es la copia tal Cuando tú puedes Robar el contenido De otra persona Hablando de que lo tomes Como inspiración Para crear algo propio Y lo haces mejor No te van a decir Que es la copia chida De tal Simplemente eres chido Estás haciendo cosas chidas Que si tomas inspiración De alguien Lo que sea Pero lo supiste Hacer Le supiste dar un valor Le supiste agregar Lo supiste aportar Eso te das Un buen creador de contenido El poder tomar Contenido ya existente Y mejorarlo Porque la neta Si estamos por la vida Intentando crear contenido Que no existe Te vas a topar con pared Porque llegamos 15 años tarde Para eso Para mí es más inteligente Investigar Pensar Ver qué tipo de contenido Que es el que ya funciona Y cómo lo puedo adaptar Para que funcione para mí Los mejores ecos Según tus personajes ¿De qué? ¿Tú crees que la gente Busca aquí en YouTube Así ¿Tú crees que la gente Claro que no Yo no entiendo A quién le copiaron La idea De ponerle hashtag En los títulos Yo no sé Quién empezó Con esa moda Que simplemente Que simplemente Se esparció Como plaga Como el COVID No lo hagan ¿Qué sentido tiene Poner etiquetas En los títulos? Los títulos Es para que la gente Busque aquí Cómo hacer Streams ¿Tú crees que yo hubiera puesto? Hashtag Cómo hacer Hacer streams Así La gente La gente lo iba a buscar Así Pues claro que no Padrino Por eso hay un apartado De etiquetas En los videos Amigos No pongan etiquetas En los títulos Y antes de continuar Es mi deber Hablarte de la mejor herramienta Para streamers Y youtubers Que actualmente existe Es Nexus Clips La cual con su inteligencia artificial Puede crear clips De tus mejores momentos En stream Ahorrándote Un montón de tiempo En encontrarlos Pues ya van a estar ahí Listos para que los edites O también puedes utilizar Su nueva herramienta Para YouTube Que crea clips De las mejores partes De tus videos Ya publicados Si te gustaría probar Nexus Clips Te dejo un link En la descripción La verdad es que Las miniaturas De tus videos Son muy malas Es muy mala idea Poner texto En las miniaturas Que no sea Totalmente Legible Eso es muy mala idea Muy muy mala idea No lo hagas No te recomiendo También te recomiendo Que no pongas cosas En tu miniatura Solo por ponerlas Porque al final Terminas teniendo Este tipo de miniaturas Que se ven horribles Muy mal trabajadas Ves esta miniatura Y crees que el video Va a estar fatal O sea Eso es lo primero Que te esperas Al ver una miniatura Tan mal trabajada Hay que entender Que a veces menos es más Cuando vais a una miniatura Tienes que tener Como bien pensado Por qué la gente Va a ver este video ¿Cuál es la razón? Porque la gente Te va a ver este video Entonces cuando tengas Ya bien pensado Y analizado Por qué la gente Tiene que ver tu video Eso lo puedes poner En tu miniatura Que haga que la gente Le dé click Bueno ya estamos aquí En la partida Muy mala intro Muy mala Hacer un buen papel Recuerden que voy de boxito No tengo habilidades Para nada ¿Entiendes verdad? Hmm Temo que no Que vamos a ver alrededor No traemos gente Así que Esperaremos lootear Lo más rápido posible Ok ya caímos Y agarramos arma Yo entiendo que esto Lo hagan con la ilusión De ser youtubers O gamers O lo que quieran Y no está mal Está bien O sea Está perfecto Creo que todos empezamos Por alguien O por algo Y si estás aquí Me imagino Porque quieres dedicarte A esto Y tomarlo como Un trabajo serio Entonces pues yo te digo Ya Que esto es muy mala idea No deberías estar Creando este tipo de contenido Que la gente no quiere ver Es muy diferente Crear contenido Que a ti te guste A lo que la gente Quiera ver Hay que tener un balance Entre hacer lo que te gusta Pero que la gente Puede mostrar interés Ya que si solamente Es lo que a ti te guste Lo más seguro Es que a la gente No le guste Hay que pensar más En qué puedes hacer Que la gente Quiera ver Mejores armas Para este juego Mejores lugares Para caer Mejores estrategias Para ganar Etcétera O sea Cosas que tengan un valor Para ser vistos Para el espectador O sea Algo que haga Que la gente Lo quiera ver Ya después De que tengas Una comunidad Un poquito más formada Y dispuesta A consumir lo que subas Ya puedes subir Mis mejores momentos Jugando sin esto Haciendo lo otro Mi reacción Etcétera Pero antes Es una pérdida total de tiempo Si te gustaría ver más videos Como este Dando consejos a seguidores Aquí te dejo la edición Del mes pasado Dale click Nos vemos en este video Para seguir aprendiendo juntos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!